Mi canto se vuelve rezo Por tenerte tan cerquita Un beso a la medallita de la Virgen de Luján Cantando mi virgencita quiero llegar hasta vos Que allá en el reino de Dios serás una princesita El pobre te necesita y sé que el rico también En tu reparto del bien no hay medida ni balanza Brindando fe y esperanza no debe importar a quién Yo que soy agradecido hoy no he querido olvidarme Y tendrás que perdonarme por lo mucho que te pido Celeste y blanco vestido semejante al pabellón Tus manos en oración con tu bondad infinita Sos mi gaucha virgencita el sosiego del perdón Sos mi santa milagrosa la esperanza de Luján A donde tus siervos van por una ayuda piadosa Promesas son numerosas Promesas son numerosas Las que llegan hasta vos De aquella carreta sos Viajera de un imprevisto Allí quedaste por Cristo y la bendición de Dios Agua fresca en tu consuelo para este pobre sediento Sos igual al firmamento sos mensajera del cielo Mi rezo que toman vuelo mis coplitas llevarán Y allá donde sé que están nuestros seres más queridos Por tus manos protegido virgencita de Luján Es de noche y sin embargo la luz de 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 la luz No le aclara la vista pa' que siembre el tratorita, un surco de vientre largo Y al tragar el gusto amargo de la hora que se van Ni monedas quedarán de la jornada que encierra Por más que siembre la tierra, no le alcanza nunca el pan Tractorista, solitario, entre la noche y el día El horizonte te guía pa' que lleve tu salario El verde perfil agrario del cuadro que vos pintás Remonta de tiempo atrás de una reja de labranza La semilla de esperanza que pa' otro le sembrás En tu caballo de acero vas bordeando tierra arada Y detrás la gaviotada se suma en tu derrotero Y cuando apaga el bracero el sol para descansar Otra vez a comenzar al tirar de una palanca La luna pupilas blanca te mira sin parpadear El tractorista temprano ya tiene listo el motor Con frío, con calor, en invierno o en verano De noche faro lejanos, de día sol y sudor Anda no más tu trator, sembrá no más tu semilla Yo voy a tirar por la orilla pa' que te nazca esta flor Por un tiempo al aclarar me visitaba un chingolo Y como soy hombre solo tuve con quien conversar Le solía preguntar de cosa y gente amiga Y él jugando con las migas que hallaba en mi alpargata Bailoteando en una pata para sacarme la intriga Si molestaba la llama o el calor de leña gruesa Se corría hasta la pieza para andar sobre la cama A veces desde una rama Si no jadele un calito Divisa va lo infinito Más allá del firmamento Pa' ganarle horas al viento Y denunciarlo a los gritos Cuando me iba a trabajar Se quedaba de casero O de no de paseandero Solía al campo a volar Una mañana al pasar Lo vi así como al descuido Muy mismo sos presumido Coqueteando una chingola Que también andaba sola Con ganas de hacer su nido Con el andar de los días La cosa empezó a cambiar Y a mí me entró a retratar Su manojo de alegría Con su pareja había Sumido en obligaciones Sustentando las razones Que da el porqué de la vida Como en busca la comida Para criar a los pichones Fue un encanto ver crecer A sus cuatro chingolitos Y la yapa dio un legrito Que los tuvo a mal traer Les pedía de comer Sin denotar suplicacia Y haciendo galas de audacia Cuando estuvo grande y gordo Les pagó como buen tordo Se fue sin decirle gracias Hay mucha desemejanza Con el chingolo y mis penas A mi mujer por ser buena Le dieron un hijo de crianza Fue nuestra luz Fue nuestra esperanza Mientras estuvo emplumando Pero sin decirnos cuándo Como ese tordo Azó el vuelo Mi mujer ya está en el cielo Y yo en el rancho esperando Ya amagaba la oración Un horizonte rosillo Cuando al puerto Cuando al puesto en un tordillo Cayó el hijo del patrón Olmosito, chapetón Que vi nacer en la casa Pero como el tiempo pasa Y ande ahí llego a nacer potro Se hizo grande entre nosotros En la estancia la mostaza Sopuse mientras llegaba Que sería pa' mí el encargo Ya que hacía dos meses largo Que mi jornal no cobraba Y en tanto lo saludaba A los perros espanté Al desmontar lo invité Con sincero cumplimiento Y al ofrecerle mi asiento Un amargo le alcancé Lo aceptó medio al desgano Como escondiendo un recelo Y ahí nomás le pide al vuelo Que algo se trae entre manos ¿Por qué no te irás al grano? Pa' mí adentro pensaba Y al ver que no se largaba Le puse el pie en el estribo Preguntándole el motivo Que a mi rancho lo acercaba Me dijo con arrogancia Con mi diciocho cumplido Tengo el derecho adquirido De ser patrón en la estancia Acá hay cosas de importancia Que se manejan muy mal Y por derecho legal Que mi padre me concede Desde hoy seré para ustedes El mandamá general Primero sepa don Lino Que este puesto que usted ocupa Es el que más me preocupa Porque está justo al camino Que tentación me imagino Pa' los otros que usted sabe Y como el caso está grave Y acá viene mucha gente La tranquera permanente Me la va a tener con llave Que sacudó la gran siete Me pegó con su argumento Que pensé por un momento Darlo vuelta de un moquete Pero sofrenando el plete Dejé pasar la tormenta Y hallando una frase atenta Le dije en tono severo Antes de hacerlo prefiero Que me haga arreglar las cuentas Veinte años Veinte años no es un casual Que llevo aquí de puestero Sin jamás de un potrero Se me pierda un animal No vaya a tomarlo a mal Si en algo me estoy pasando Pero puede irsele grabando Como que soy lino al dao Que no hace falta candao Donde yo estoy trabajando Que no hace falta candao No vaya a tomarlo a mal Te escribo, querida Ana, a los seis días de llegado, lápiz y papel prestado por la patrona de Ajuana, tan lluviosa la mañana, y nos salimos a juntar, decidí de aprovechar pa' mandarte unos renglones, con humildes expresiones que se te van a alegrar Espero no hayan llorado, los chicos al despertarse, al descubrir y a enterarse de que yo había viajao, de no ento había, habiera estado, sin la decisión tomada, al ver venir la aflojada, en la hora de despedir, y a no tener pa' elegir, dice frente a la patriada Cuasi no puedo dormir, en esta noche pensando, de como estamos luchando, solo nomás pa' vivir y hasta tuve que venir, a un lugar tan alejao, trae mucho haber andao, buscando un rin de parejo aunque en verdad no me quejo, de lo que llevo juntao Dormimos en un galpón, yo estoy en un rinconcito, medio cerca del fueguito, y de chala hice el colchón bastante bueno el patrón, en la hora de la yerbiada, de tarde o de madrugada da lugar en su cocina, y muy criollasa su china, se entrevera en la yerbiada Algo quiero dedicar, a los chicos solamente, que lea detenidamente cuando se van a acostar, no se pongan a llorar si ataca melancolía, piense de que cada día, es otro que ya pasó y que ya pronto llego yo, pa' una total alegría Deseo poder llevar, a cada uno un juguete pues la cosecha promete, y algo se podrá borrar le pido sepan portar, como serio hombrecito cuiden los animalitos, estudien y oigan su madre eso le pide su padre, y no lo olvide mi hijito me dirijo nuevamente, entrando en la despedida a vos mi gaucha querida, tan guapa y tan consecuente el beso más que ferviente, recibí en la ocasión con la especial emoción, que podé imaginarte y un gran deseo de apretarte, muy fuerte, a mi corazón sin estribar al galope, bien requintado el sombrero prototipo de un recero, que ya con él se perdía Rómulo Álvarez venía, de un viaje de un mentero contaba que lo agarró, un temporal desatado sin poder dormir mojado, duro de frío después créame que en todo el mes, ni la bota me he sacado tendría casi noventa, cuando por oírlo un día le pregunté si sabía, de un camino aquí en Vidal como no el camino real, que de arbolito nacía si conoceré estos pagos, setenta años de recero sin más lumbres compañeros, en mis noches de desvelos que la estrella y el cielo, ni más reloj que el lucero antes que corriera el tren, esto extra casi un desierto usted viera que concierto, y de las tropas bagualas al balar entre los talas, en la ronda campo abierto marchando si había luna, rondando si estaba oscuro día, noche y sin apuro, cuanta hacienda se acarrió y acá el partido viajó, al saladero del Uro un año anduve en Monsalvo, al cerrarse el saladero de Tuyú, de Visadero, a plaza tuve que ir sin bajar, es un decir, del caballo un año entero agua honda, todavía, me parece ver su brillo baneando al lomo, al lobillo, que no hay res que no peligre entre el cañadón del Tigre y los montes del Tordillo cuantas veces, nadando, en un pingo acostumbrado tanto el que queno al salao, los miraron con asombro bandear con la ropa al hombro, a caballo al otro lado varias veces llevé hacienda, desde Juancho hasta San Luis cortando en dos el país, por el medio de la pampa viendo pasto, cielo guampa, yo era un recero feliz mi almohada fueron mi basto, mi cama siempre el recao mi techo el cielo estrellao, mi ambición a rear y a rear mi orgullo que al regresar, ni una res había quedao la yerra, el pozo del fuego, los naranjos, la porfía la patria, la lobería, la loma rica caquel va desfilando el trofeo, frente a la memoria mía el Durano, el Vigilante, Macedo, Tarruel, Loncoy la esquina de Argúa de hoy, y otro que ya ni me acuerdo vivirán en el recuerdo, mientras que yo ya me voy yo pensé, no morirá, aunque vuele en tu ceniza sobre esta tierra que pisa, y que fuma en tu memoria seguirá vivo en la historia, del gaucho que simboliza en la historia, del gaucho que simboliza en la historia, del gaucho que simboliza En el último potrero de la estancia a la amarilla estaba Juan Cabanilla cambiando un torniquetero cuando al grito de los teros bordeando al tranco el camino y en un lobuno barcino venía clarito esquivel huestero también como él pero del lado vecino Como viejos conocidos se saludaron atento y con campero acento entraron a hablar tupido de los casos conocidos de toro y pariciones de padrillos a galpones de cosas sin importancia de los trabajos de estancia y el trato de los patrones Hablaron de las cosechas, de la semilla importada de las duras trattoreadas y de las melgas derechas de lo bien que se aprovecha el campo con los bolleros de los molinos bebederos de tanques y tarraplenes de las yerras que se vienen de lazos y de terneros Hablaron de tiempos duros del precio del almacén y de la muerte recién de la esposa de don Arturo de los chicos y el apuro porque él comienza las escuelas del julepe de Raquela cuando al cruzar las vías le echó vientito ese día el tren que va pa' Cañuela Hablaron casi a las risas con maliciosa jarana del pobre chueco Maidana que lo dejó la petisa del platal que se precisa pa' faturar este invierno de los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón del último ventarrón y del rumbo del gobierno Hablaron largo y tendido hasta que el buche molesto le recordó que en el puesto está el buchero servido apuraron el destino como quien alzó algo malo y a lo peludo el regalo cayeron justo a comer Clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo hoy largo mi pensamiento y si en la rima no fallo quiero nombrar a un caballo con el respeto que siento fue liberal como el viento para el hombre un amigazo no precisó ni un lazazo aquel tiro fuera bravo de tal manso fue un esclavo aquel caballo Picasso que no hizo aquel Picasso casi siempre de nochero tirando al carro lechero meta trote nunca al paso apartando a los pechazos se entreveró en el vacaje a Collaragua un salvaje no supo pedirle tregua ya no para el mala yegua un pingo de su linaje por eso al nombrarlo pienso lo que depara el destino él supo trotear camino llevando los tiros tenso siempre al trabajo propenso con el freno o la anteojera el recao y la pechera era pa'l pobre costumbre y el premio a su amancedumbre se le sentaba a cualquiera porque no fue parejero nunca durmió en el galpón le dio el anca al ventarrón en tanto invierno fiero y por no ser coscojero ni arrollao pa' galopear no supo lo que era andar en un domingo con las prendas siempre con la misma rienda lo ataron pa' trabajar por ser normal de la vida se amontonaron los años solo apartado del rebaño tristón de orejas caída y con la vista perdida como anunciando el ocaso ni pa' pegar un colazo te permitían los abrojos con la clínata a los ojos quedó olvidado el Picasso pensar que tanta guapesa la volteó uno al hambre porque entre la sed y el hambre vencieron su fortaleza de barro hasta la cabeza y en esas púas pialao murió en un jaguela ahogao enmoronao por las vacas y en un lugar ni una estaca al Picasso le han clavado pero de barro hasta la cabeza Apenas una mirada y de ti me enamoré, la tristeza de tus ojos de alegría las pinté, y al nombrarte en mi guitarra el corazón te robé, y al nombrarte en mi guitarra el corazón te robé. Y fuiste espuma en mi playa, que como vino se fue, pescador ilusionado, soñarte tanto pa' qué, te fuiste como llegaste, que te pasó no lo sé, te fuiste como llegaste, que te pasó no lo sé. La vida se va y no vuelve, como vos cariño cruel, que amarga quedó la mía, sin tu amor que era de miel, no me lleves tu recuerdo, porque no vivo sin él, no me lleves tu recuerdo, porque no vivo sin él. Quiero olvidarte y no puedo, porque está dentro de mí, tu amor fue dulce veneno, que de un sorbo lo bebí, y que me quema en las venas, cuando me acuerdo de ti, y que me quema en las venas, cuando me acuerdo de ti. Qué triste está mi guitarra, ya no me escucha cantar, que si no puedo nombrarte, es preferible callar. Te nombro pero en silencio, espuma suave de mar, te nombro pero en silencio, espuma suave de mar. La pampa se enmudeció, cuando el último latido, dejó un corazón vencido y una vida se apagó. Para siempre se marchó, dejando un verso postrero, aquel gigante coplero, el mayor de los poetas, como siguiendo al maceta se fue don Domingo Vero. Quizá en el bodegón, le cuente Tritón Silverio, a los criollos y el misterio, esa noticia Ramón. Y ruede algún lagrimón, por las mejillas curtidas, porque el autor de su vida, hoy ya no está entre nosotros, el sillón más crudo potro y partió sin despedida. O tal vez cuando partía, se fue feliz y arrogante, en lo alto del pescante, en la chata de lobería. O capaz buscó las vías, y subió en el viejo terén, vaya a saber por qué andén, pasó aquel vagón carguero, llevando el alma de Vero, el poeta del que quer. Dios quiera embarcarse quede, un borrador para la historia, donde guarden sus memorias, para que el sur la herede, y que un trenzado desenriene, los rollos del pensamiento, y al compás de los seis vientos, en cada criolla matera, una milonga campera, lo nombre a los cuatro vientos. ¡Gracias! 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 Sos mi gaucha virgencita, el sosiego del perdón. Sos mi santa, milagrosa, la esperanza de Luján, a donde tus siervos van, por una ayuda piadosa, promesas son numerosas, las que llegan hasta vos, y aquella carreta sos, viajera de un imprevisto, allí quedaste cantando mi virgencita, quiero llegar hasta vos, que allá en el reino de Dios serás una princesita, el pobre te necesita, y sé que el rico también, en tu reparto del bien, no hay medida ni balanza, brindando fe y esperanza, no debe importar a quién. Yo que soy agradecido, hoy no he querido olvidarme, y tendrás que perdonarme, por lo mucho que te pido, celeste y blanco. Es de noche, y sin embargo, la lulia clara a la vista, pa' que siembre el tratorita, un surco de vientre largo, y al tragar el gusto amargo, de la hora que se van, ni monedas quedarán, de la jornada que encierra, por más que siembre la tierra, no le alcanza nunca el pan. Mi canto se vuelve rezo, por mi santa virgencita, porque sos la lucecita del faro de mi regreso, yo te agradezco por eso, y que no me falte el pan, y allá que mis ruegos van, por tenerte tan cerquita, un beso a la medallita de la Virgen de Luján. Por Cristo y la bendición de Dios. Agua fresca en tu consuelo, para este pobre sediento, sos igual al firmamento, sos mensajera del cielo, mi rezo que toman vuelo, mis coplitas llevarán, y allá donde sé que están, nuestros seres más queridos, por tus manos protegido, virgencita de Luján.